Música Nos quejamos de que nos dan unas pensiones pequeñas y nos están quitando por todos los lados y tanto es como están robando tantos millones y nosotros una miseria nos lo quitan por otros lados Me quejo de la sanidad porque nos la están vendiendo Vender pocos te quejo no siempre porque siempre se vende pocos Aunque se vende a muchos se sigue vendiendo pocos Hasta que no me salga vino por las orejas se sigue vendiendo pocos Y de todo, me quejo de todo Por mucho que los quejemos no hacen nada, estamos con zapatillas y ellos con zapatos nuevos Me quejo de mi marido que desde que se ha jubilado no me ha llevado ni a un viaje Ni me ha sacado un teatro ni a un cine Y me quejo de eso, que está estupendamente, tiene dinero pero es un rebaño Por cierto, estoy indignada de que hayan echado a trabajadores de Telemadrid cuando los altos directivos se han quedado y ganando muchísimo dinero Quejo de los negocios, que no vendemos, cada vez tenemos más impuestos Y no podemos vivir, cada vez se compra menos porque han subido todo Trabajamos para pagar gastos solamente, no llevamos a casa limpio casi nada Nos van a dejar en la ruina más que estamos Y nos van a comer a impuestos, no nos dejan ni comer Claro Que bajen los impuestos y más trabajo Los pequeños comerciantes no podemos más Las ventas se han bajado muchísimo Y pues que pronto haya una solución Porque si no, ¿esto a dónde va a llegar? El dinero que se ha llevado que lo devuelvan todos Que menos paro y más trabajo y nada más Los políticos son unos sinvergüenzas Que son unos chorizos Y lo que tienen que hacer es devolver los cuartos que se llevan Pero todos Y entonces a lo mejor había un poco más de seriedad Pero así, de esta manera, no nos fiamos de ninguno Nos quejamos de la justicia Nos quejamos de la cultura De que nos están, vamos, marginando a los niños, a los hijos Todo, es que nos están privatizando todo El yerno del rey, Rajoy Todos que se marcharan Y viviríamos fenomenal Estoy harto Harto de todo Primero de los medios de comunicación Que estáis vosotros aquí representando Yo creo que no tenemos los medios de comunicación libres No tenemos ninguna credibilidad de los medios de comunicación Porque están comprados Están comprados o están sujetos a una normativa Que no hay manera de salir de ella Y si no hay una prensa y una televisión libre No hay información Y si no hay información no hay democracia ¡Dios!